Gracias. 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 Irmãos, peregrinos, seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, nesta noite os nossos lábios não deixarão de cantar os louvores à Virgem Santa e Imaculada. Dentro de alguns instantes iniciamos a Vigília nesta noite santa, em que celebramos a Imaculada Conceição da Mãe do Senhor. Vamos por isso alegrar-nos e cantar os seus louvores. Ela que é desde toda a eternidade a eleita do Senhor. Tomamos a saudação angélica e dizemos Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Cantamos. Ave, Ave, Ave Maria. Muito bem. Vamos fazer mais forte, sem medo. Cantamos todos. Ave, Ave, Ave Maria. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Os nossos irmãos que nos vão ajudar a rezar irão dizer, desde toda a eternidade és a eleita do Senhor, Virgem Santa, Mãe de Deus. Te cantamos com fervor. E todos nós dizemos Ave Maria. Cantamos com júbilo. Ave, Ave. Mais forte. Ave, Ave Maria. Muito bem. Novamente. Ave, Ave. Ave, Ave Maria. No final da celebração que vamos viver, iremos tomar o canto do hino Akatistos e louvamos a Virgem Mãe de Deus com estas palavras Ave, Ave, Virgo et Mater, Ave, Virgem e Mãe. Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Virgo et Mãe. Cantamos? Ave, Ave, Virgo et Mãe. Todos? Ave, Ave, Virgo et Mãe. Virgo et Mãe, Virgem e Mãe. Cantamos? Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Todos? Virgo et Mater 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 No início da celebração que vamos viver, iremos saudar a Virgem Santa e Imaculada, com a consciência de que não há palavras dignas do seu louvor, porque dela recebemos o Salvador do mundo, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Os irmãos da Há um irmão da vida que é Jesus Cristo remuner Virgém Santa e Imaculada Virgém Santa e Imaculada La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días Los Santos de los Últimos Días 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 Amén Aleluia Cantamos já Los Últimos Días Amén Aleluia Lomen Aleluia Amén 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 Cantamos todos Ave 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 Muy bien Ahora hacemos más fuerte, sin miedo Ave María, cantamos Ave Ave Irmãos e irmãs, em silêncio, aguardemos o instante em que seremos convidados a louvar os senhores, hoje na solenidade da Virgem Santa Maria, a Virgem Imaculada. Ave 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 Gracias por ver el video 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 In nomine Patris et Fili et Spiritus salanti Dominus Lumen Christi, Amen, Alleluia 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 Fechamos o homem à nossa imagem e semelhança Domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu sobre os animais domésticos, sobre os animais silvagens e sobre toda a espécie e sobre todos os répteis que rastejam pela terra Deus criou o ser humano a sua imagem Criou-o à imagem de Deus Ele o criou hom changel Ele o criou homens e mulher Deus abençoou-os dizendo «Crescei y multipliquei-vos, enchei y dominai la tierra, dominai sobre los pechos del mar, sobre las aves del cielo y sobre todos los animales que se mueven en la tierra». Y así sucedió. Dios vio todo lo que tenía hecho. Era todo muy bueno. La creación es una acción de amor que culmina en el ser humano. El simple existir de la creación es transformado en un acontecimiento personal y comunitario. Toda la trindad actúa en este sublime momento. Señor, que no nos limitemos a existir, mas ensinai-nos a vivir con la consciencia de que solo se puede ser humano en familia, en comunidad. Dios vio todo lo que tenía hecho. Dios, santificado sea el Vosso nombre. Venha a nosotros el Vosso reino. Seja feita a Vosso vontade, así en la tierra como en el cielo. Por Norte, si se hagan en el cielo. Ave Maria cheia de graça, o Señor es con voslo. bendita sois vos entre as mulheres y bendito es el fruto del vosso ventre, Jesús Ave María cheia de gracia, el Señor es convosco, bendita sois vos entre as mujeres y bendito es el fruto del vosso ventre, Jesús Ave María cheia de gracia, el Señor es convosco, bendita sois vos entre as mulheres y bendito es el fruto del vosso ventre, Jesús Ave María cheia de gracia, el Señor es convosco, bendita sois vos entre as mulheres y bendito es el fruto del vosso ventre, Jesús Ave María cheia de gracia, el Señor es convosco, bendita sois vos entre as mulheres y bendito es el fruto del vosso ventre, Jesús Ave María cheia de gracia, el Señor es que el Señor es convosco, bendita sois Ave María cheia de gracia, el Señor es convosco, bendita sois vos entre as mulheres y bendito es el fruto del vosso ventre, Jesús Ave María cheia de gracia, el Señor es convosco, bendita sois Ave María cheia de gracia, el Señor es convosco, bendita sois vos entre as mulheres e bendito es el fruto del vosso ventre, Jesús Ave María cheia de gracia, el Señor es convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito es el fruto del vosso ventre, Jesús Ave María cheia de gracia, el Señor es convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito es el fruto del vosso ventre, Jesús Ave María cheia de gracia, el Señor es convosco, bendita sois Ave María vos entre as mulheres e bendito es el fruto del vosso ventre, Jesús Ave María Oh María concebida sem mecado Oh meu Jesus perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Ave María amén Ave María ¡Gracias! Amém, amém, amém Maria. Amém, amém, amém Maria. No segundo mistério, contemplamos o anúncio da destruição do pecado. del libro del Génesis. El Señor Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás? Él contestó, oí tu ruido en el jardín. Me dio miedo porque estaba desnudo y me escondí. El Señor Dios le replicó, ¿quién te informó de que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer? Adán respondió, la mujer que me diste como compañera me ofreció del fruto y comí. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué has hecho? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. El Señor Dios dijo a la serpiente, por haber hecho eso, maldita tú entre todo el ganado y todas las fieras del campo. Te arrastrarás sobre el vientre y comerás polvo toda tu vida. Pongo hostilidad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y su descendencia. Esta te aplastará la cabeza cuando tú la hieras en el talón. Padre nuestro... O pecado degrada a pessoa, faz con que a nossa existencia se rebaixe até perder a dignidad. No podemos caminhar, mas arrastamo-nos no meio da miséria. A graça divina, faz con que a nossa mente e o nosso coração se levem até Deus. Señor, animai os nossos corações e iluminai a nossa mente, para que caminhando à luz de Cristo, possamos vencer o pecado e a morte. Rezamos esta dezena con os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por nosotros, cada día nos dais hoy. Perdoáis-nos las nuestras ofensas, así como nos perdoamos a quien nos te ha ofendido. Y no nos deixais caer en tentación, mas livráis-nos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nos piedos, agora y en hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nos piedos, agora y en hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nos piedos, agora y en hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nos piedos, agora y en hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nos piedos, agora y en hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nos piedos, agora y en hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nos piedos, agora y en hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nos piedos, agora y en hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nos piedos, agora y en hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Mãe de Dios, rogai por nos piedos, agora y en hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia al Señor es contigo. Amén. Es la estrella de la mañana, que anuncia el tiempo nuevo. Viene de Dios y más de los hombres, como la prensa de Dios. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. No tercer misterio contemplamos la promesa del Salvador. Amén. 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 el fruto del Tuo Seno, Gesú. Santa María, Mãe de Dios, jugai por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, piena de gracias, el Señor es con Te. Tú eres bendita entre las mujeres y bendita el fruto del Tuo Seno, Gesú. Santa María, Mãe de Dios, jugai por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, piena de gracias, el Señor es con Te. Tú eres bendita entre las mujeres y bendita el fruto del Tuo Seno, Gesú. Santa María, Mãe de Dios, jugai por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, piena de gracias, el Señor es con Te. Tú eres bendita entre las mujeres y bendita el fruto del Tuo Seno, Gesú. Santa María, Mãe de Dios, jugai por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, piena de gracias, el Señor es con Te. Tú eres bendita entre las mujeres y bendita el fruto del Tuo Seno, Gesú. Santa María, Mãe de Dios, jugai por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, piena de gracias, el Señor es con Te. Tú eres bendita entre las mujeres y bendita el fruto del Tuo Seno, Gesú. Santa María, Mãe de Dios, jugai por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, piena de gracias, el Señor es con Te. Tú eres bendita entre las mujeres y bendita el fruto del Tuo Seno, Gesú. Santa María, Mãe de Dios, jugai por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. O María concebida, Amén. 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 No quarto mistério, contemplamos a fidelidade de Deus à sua aliança. From the book of Deuteronomy. It was because the Lord loved you and because of his fidelity to the oath he had sworn to your ancestors, that the Lord brought you out with a strong hand and redeemed you from the house of slavery, from the hand of Farrier, king of Egypt. Know then that the Lord your God is God, the faithful God, who keeps covenant mercy to the thousandth generation towards those who love him and keep his commandments. He will love and bless and multiply you. He will bless the fruit of your womb and the produce of your soul, your grain and wine and oil, the young of your herds and the offspring of your flocks, in the land which he swore to your ancestors he would give you. A eleição de Deus de cada pessoa é sempre um ato de amor, inexplicável por razões racionais, mas com uma lógica inevitável. A beleza não se explica, o amor vive-se. Senhor, iluminei-nos com o vosso amor para nunca nos afastarmos de vós, para fortalecermos a nossa relação convosco para que completes o nosso ser. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos de língua inglesa e ucraniana. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. For m'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n. Amén. 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 Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Orcas Orcas Amén. 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 Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amén. 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 O tempo torna-se eternidade e o espaço perde as suas fronteiras. Senhor, mostrai-nos o aqui e agora da salvação. Que cada um de nós, que conheces pelo nome, pela vossa graça, seja verdadeiramente outro Cristo. Rezamos esta dezena com os nossos irmãos da língua coreana. Amén. 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 Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amén. 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 Amén, Maria. Amén. Amén, Maria. Amén. Amén, Maria. Amén, Maria. Amén, Maria. Rezemos pela conversão dos pecadores, Let us pray for the conversion of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversione de los pecadores. Rion por la conversione de Pesceo. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, in per in hora mortis nostre. Amen. Rezemos pela paz do mundo, de forma especial pela paz na Palestina, Israel, e pela paz na Ucrânia. Let us pray for the peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la pace nel mondo. Rion por la pède dans le monde. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, en per in hora mortis nostre. Amen. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Rion por le Papa Francois. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nun per in hora mortis nostre. Amen. Iniciamos agora a nossa procissão para a Basílica da Santíssima Trindade, onde continuaremos a nossa Vigília de Oração com o canto do hino Acatistos. Oração com o canto do hino Acatistos. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Amén. Amén. Ave, ave, ave Maria. Ave, Virgem Santa, estrela que nos guia. Ave, madre, gracia, oh Virgen María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 madre, gracia, oh Virgen María. Tu és a honra do nosso mundo. Tu és a honra do nosso mundo. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Tu és amor de nuestro pueblo Tu és amor de nuestro pueblo Señora del Rosario, Virgen de los Pastoritos, Señora de Fátima. ¡Gracias por ver el video! E agora vamos escutar, sentados, a proclamação da fórmula definitória da Imaculada Conceição nas várias línguas. Podemos sentar-nos. Entre cada leitura, colocamos-nos de pé, levantamos as velas e cantamos Toda Sois Formosa. Declaramos, proclamamos e definimos que a doutrina que defende ter sido a Santíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua conceição, preservada e imune de toda a mancha da culpa original, por singular graça e privilégio de Deus Todo-Poderoso, em atenção aos merecimentos de Jesus Cristo, Salvador do género humano, é revelada por Deus e, por isso, deve ser acreditada firme e irrevogavelmente por todos os fiéis. Amém. 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 Declaramos, proclamamos e definimos que a doutrina que defende que a Virgem Maria foi concebida, sem mancha de pecado original, por uma singular graça e privilégio de Deus Todo-Poderoso, em atenção aos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do género humano. Es revelada por Dios y por consiguiente debe ser profesada y admitida de manera firme e irrevocable por todos los fieles. Dichiaramos, afirmamos y definimos, revelada por Dios la doctrina que sostiene la Beatísima Virgen María fue preservada, por particular gracias y privilegio de Dios onipotente, en previsione de los meritos de Jesús Cristo, Salvatore del genere humano, immune de cualquier machia de pecado originale, hasta el primer instante de su concepción, y esto debe, por tanto, ser objeto de la fe, cierta y inmutable para todos los fieles. We declare, pronounce, and define that the doctrine which holds that the most blessed Virgen Mary, in the first instance of her conception, by a singular grace and privilege granted by Almighty God, in view of the merits of Jesus Christ, the Saviour of the human race, was preserved free from all stain of original sin, is a doctorate revealed by God, and therefore to be believed firmly and constantly by all the faithful. Ogłaszamy, orzekamy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maria Panna od pierwszej chwili swego poczęcia mocą szczególnej łaski i przywileju wszechmocnego Boga, mocą przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana, nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć. � ¡Gracias por vosotros, oh María! ¡Viva con la alma! ¡Vamos a vosotros! Y ahora vamos escuchar el hino Akatistos. Somos convidados a estar de pé durante o hino e a levantar as nossas velas nas aclamações Ave Virgo et Mater e Aleluia. Somos convidados a estar de pé durante o hino e a levantar as nossas velas nas aclamações Ave Virgo et Mater e Aleluia. Somos convidados a estar de pé durante o hino e a levantar as nossas velas nas aclamações Ave Virgo et Mater e Aleluia. Somos convidados a estar de pé durante o hino e a levantar as suas velas nas aclamações Ave Virgo e Mater e Aleluia. Somos convidados a estar de pé durante o hino e a levantar as suas velas nas aclamações. ¡Suscríbete al canal! 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 Ave María, que escada se veste por donde desce o Señor. Ave María, ponte que nos lleves de la tierra para el cielo. Ave María, inesgotável prodígio cantado pelos anjos. Ave María, fonte de valentos para los demonios. Ave María, que dás a luz inefavelmente a luz. Ave María, que no perdoaste a ninguém um tal misterio. Ave María, cujo saber ultrapassa toda a ciência dos sábios. Ave María, és a iluminação do espírito dos crentes. Ave María, amén. Ave María, amén. Ave María, amén. 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 ¡Aleluya! 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 Padre María, ramo de donde nasce o saboroso fruto. Padre María, jardín donde germina o Señor, nuestro amigo. Padre María, canteiro semeado de quem semeia a nossa vida. Padre María, campo que produz abundancia do perdão. Padre María, sagrada mesa do banquete propiciatório. Padre María, para nós cultivas um jardim delicioso. Padre María, as nossas almas preparas um abrigo de paz. Padre María, tu és um incenso de agradável louvor. Padre María, és o dom propício para o Universo. Padre María, de debolência de Deus para a Criatura humana. Padre María, Padre María, a tu lugar da nossa na presença do Senhor. Padre María, Padre María, Padre María, Padre María, Padre María, de disgdas do Amigo. Amén. Siendo-te virgen, mas te vendo, Pai, ovo o Espíritu Santo e exclamo de alegría. Aleluya, aleluya, aleluya. Ouvirão os pastores, o louvor dos anjos, a vida do Senhor, esse tornor humano. Ao ser pastor correndo, virão o cordeiro, nos braços de Maria, a quem assim cantar. Ave Maria, Mãe do cordeiro e Mãe do bom pastor. Ave Maria, redil que recebes as espirituais ouvidas. Ave Maria, Tu as proteges dos lobos devoradores. Ave Maria, És Tu quem nos abre as portas do paraíso. Ave Maria, por Ti o céu exulta e a eternia com a terra. Ave Maria, por Ti os anjos jubilem convivendo com os homens. Ave Maria, Boca dos apóstolos que jamais conheces o silêncio. Ave Maria, Incomparável coragem dos vitoriosos mártires. Ave Maria, Firmíssima coluna em que se apoia a nossa fé. Ave Maria, Radiosa manifestação da graça do Senhor. Ave Maria, Ave Maria, Por Ti o meu inferno é despojado das suas vítimas. Ave Maria, Por Ti vestimos de novo a gloriosa claridade. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Quando viram a estrela por Deus dirigida, Los magos a seguirán rútil la bandeira. A luz los condució al rey omnipotente. Y a los pies del inaccesible cantaron en jubilón. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Amén, 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 Amén. Perante a maravilha deste nascimento, levantemos ao céu os nossos corações. Hombre humilde, el exceso de Dios a la tierra vaio, llamar para las alturas cuantos louvaras. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 Y al terminarmos la oración de la Virgen Santa María con el canto de Salve Regina. Salve Regina, Madre Misericordie, Vita tu cielo, Vestes Nostra Salae, Madre Tamanos, Jesucristo Siliere, a que suspira vos, genentes de frentes, y la lágrima anuale. Leia erva, amota da Nostra, y los tuos, misericordios ocus, a nos completos. Et Jesucristo, beneditum frutum trentis tui, nomis, os potes sirium, os feriume, amén, amén, amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!